Hola, ¿qué tal Bárbara? Bueno, es cuando el niño comienza a comer, uno le va impartiendo como adulto determinados hábitos alimentarios que pueden ser buenos, no tan buenos y digamos se pueden ir modificando en el tiempo. La idea es que ni bien el niño comienza a comer, que es a partir de los 6 meses, uno le vaya ofreciendo este tipo de hábitos que sean buenos y que no se tengan que modificar cuando el niño ya es un adolescente o cuando va creciendo porque es más difícil. Dentro del ofrecimiento de una comida sana, sobre todo en la primera infancia cuando el niño es chiquito, tenemos que recordar de no incorporar ni azúcar ni sal, por ejemplo, que la bebida siempre sea agua. Entonces de esta forma es más fácil después ir incorporando otros alimentos, otras bebidas el niño no necesita, entonces cuando un niño se acostumbra a tomar agua es más fácil que cuando se acostumbra a tomar jugo o gaseosa después modificar ese hábito para que pase a tomar agua, ¿sí? Exacto. ¿Cuántas son las comidas diarias que debe hacer un niño? Porque después cuando uno va creciendo, cuando los niños van creciendo, vamos viendo que hay comidas que las saltean, que no las hacen. Sí, por lo menos son 4 comidas al día, desayuno, almuerzo, merienda y cena serían las 4 comidas principales que igual que una persona adulta, un niño tiene que hacer. Se pueden hacer refuerzos a media mañana y un refuerzo a media tarde también, pero es importante esto de no saltear comidas, que muchas veces se da y es bastante común, sobre todo el desayuno y la merienda, se ve mucho en los niños. La merienda ahora está pareciendo como algo que se saltea hasta más frecuentemente que el desayuno, sobre todo los niños que van a la escuela a la tarde y después de la escuela van a otra actividad, algún deporte, alguna actividad artística y se ve eso, de que se saltea la merienda por una cuestión de horarios. Entonces lo que uno busca es que, aunque sea algo rápido, algo chiquito, que consuman esa merienda. Y el desayuno, obviamente, que es la primer comida del día, súper importante para cualquier persona, pero sobre todo para el niño porque mejora el rendimiento en la escuela. Recordemos que el desayuno significa cortar el ayuno de toda la noche, que una, digamos, la última comida es la cena. Entonces, al dormir, uno es como que recarga el cuerpo con energía, con el desayuno. Si el niño se saltea el desayuno, hasta la comida en la escuela o hasta el almuerzo, no vuelve a ingerir un alimento, entonces el cuerpo está bajo de energía. En el desayuno, como te digo, es importante por eso y sobre todo que está comprobado y que mejora el rendimiento, mejora la concentración, la resolución de problemas. Entonces, es un niño que está más atento en la clase, ya sea que, principalmente si va a la mañana, ¿no? Y si va a la tarde también, obviamente que es importante. Es importante también que se incluya un producto lácteo, ¿sí? Como para ir cubriendo la recomendación de lácteos por día. Y algún producto como, por ejemplo, pan o tostadas, galletitas, algo que tenga hidratos de carbono, que hace que le aporte más energía. Exacto. ¿Cuáles pueden ser esas opciones? Si tendríamos que dar ejemplos para las mamás que tienen que preparar ese desayuno, ¿qué productos podrían, digamos, ser la alternativa? Bien, como te digo, siempre de base algún producto lácteo. Esto puede ser leche con un poquito de cacao, mate cocido con leche o té con leche, algún postre preparado también con leche, un arroz con leche, por ejemplo, yogurt, que le podemos agregar cereales o lo pueden tomar solo, algún licuado si hay más tiempo como para preparar, pero siempre teniendo la base de algún producto lácteo. Y después el complemento del hidrato de carbono, que lo podemos incluir, por ejemplo, en el arroz con leche, ya incluimos en el mismo producto los dos alimentos, el lácteo y el hidrato de carbono. En el yogurt con cereales pasa lo mismo. Y si es una taza de leche, como te decía, se pueden agregar galletitas, ya sean dulces o saladas, se pueden agregar glicinas, tostadas con dulce y queso, por ejemplo, rodajitas de pan con dulce. Eso, digamos, siempre teniendo la base de esos nutrientes.